ah estamos listos para hoy vamos a romper la hoy ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Es una canción que soy a tu asumo. Me enamoras. Escribí esta canción especialmente para ti. Me enamoras. Me enamoras. Todo de ti. Todo de ti. Tus labios. Tus ojos. Me enamoras. Me enamoras. Me enamoras. Uh. Todo de ti. Todo de ti. Tus manos. Tus besos. Me enamoras. ¡Buenas noches! Tú eres como una doncella. Porque sus ojos combinan con una estrella. Ese pelo rizo me recuerda a la luna. Luna como tú no he visto ninguna. Que siempre me mantenga bien loco. Cuando en la playa nos tomamos un coco. No me preocupas que si tu belleza yo la noto. La palabra reina para ti es bien poco. It's breaking music with the sun cause you define my mind. The way your eyes shine I'm thinking that it's a crime. This time. You'll make us sing a few more lines. Inspiring a series of rhymes. So fine. Cómo me enamoras. Me enamoras. Mmm. Todo de ti. Todo de ti. Tus labios. Tus ojos. Me enamoran. Me enamoras. Me enamora. Uh. Un todo de ti. Un todo de ti. Tus manos. Tus besos. Me enamoran. Mi obra de arte. Cubierta en diamante. Sabes notizarme. Yo sé valorarte. Mi Mona Lisa. Siempre me hechiza. Cuando me da caricia. Me muestras tu sonrisa. Y yo. Siento que eres tú la mejor sensación. Cuando en mi corazón siempre late tu amor. De mis venas lo que fluye siempre es tu calor. Agarrados de la mano escribiendo nuestra canción. Y vamos a hacerlo suave. Vamos a hacerlo easy. Y lo hacemos fácil. Que no hay nada difícil. Primero me gustaba. Luego me encantaba. Ahora es una historia que nunca se acaba. Si tus ojos. Tus labios. Tu pelo. Será que sos un ángel que viene del cielo. No tengas miedo. Estoy pa' cuidarte. Besarte. ¿Cómo? Amar tus ojos. Tus labios. Tu pelo. Será que sos un ángel que viene del cielo. No tengas miedo. Estoy pa' cuidarte. ¿Qué? Besarte. ¿Cómo? Amarte. Me enamoras. Me enamora. Uh. Solo de ti. Solo de ti. Tus labios. Tus ojos. Me enamoras. Me enamoras. Uh. So de ti. So de ti. Tus manos. Tus besos. Me enamoras. Oh, 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 oh. Oye nana, subimos uno para el otro Tu belleza yo la noto, que todo fluya Muchas gracias a todos Y estos fueron Kaila Bien Nulo Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos